Música 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 Aquí estamos en el Dragon Play Señores Este hombre tiene hambre de marino Este hombre no quiere descansar Abre la puerta puto Este juego me tiene adrenalizado señores Por que no? El diablo Adrenalizado Esa tuvo buena verdad que si? Muere te hijo de Muere te maldito robó Coño Allen roba kill La semana este hombre me roba toda la muerte amigo Me tumban quien fue que me mato? Ah te matan Fue uno de mis compañeros ven reviveme Fue uno de los compañeros El mismo me mato ese pendejo El le tira a quien no eh? Ese es un novato Ese empezó a jugar el juego y no sabe Venga acompáñame Venga acompáñame Que se llaman los tiroteos Venga aquí que se llaman los tiroteos Me matan El otro otra vez El me mata El mismo me tira a mi El mismo me tira Ay 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 Dispara que se se cargando Dispara que se se cargando No se concho a quien Quien que dispara asi a lo loco Y no sabe ver Muerte Aquí esta hecho de cero Es un robot Aquí abajo Me mato otra gente Por un combo Es contra mía que tal Reviveme Seooo Me matou Me matando Me matan a todo Sí, vamos de nuevo otra vez señores, vamos a continuar una vez aquí, vamos a continuar, señores, hay que jugar más calmadamente porque no han violado, pero bien fuerte, fue un negro de 6 pies ¿Dónde están ustedes? Vámonos por aquí, vámonos, por izquierda, por izquierda jugar más siempre Uno menos Otro menos Otro menos ¡Ay! Me matan atrás de ti, me matan atrás de ti ¿Dónde estás tú? Voy para allá, voy para allá Corre, corre que veo la luz, veo la luz La puerta se cerró, la puerta se cerró, la puerta se cerró, la puerta se cerró ¿Y qué tú hacía metido ahí adentro? Ahí adentro donde me, yo estaba afuera Yo no te veo Ya, men, ya, estoy movido Yo te vi dentro, te vi dentro de la caseta No, yo estaba afuera Joder No, por sigue, por sigue A ver, ¿dónde está tu cámara? Ahí, ahí Vamos, vamos Que esto hay que hacerlo rápido, lo voy a hacer rápida a esta La voy a hacer rápida Rápida Coño, no quiero que me cambie la cámara Acuérdate que podría causarle una trulla No, no quiero que me cambie la cámara No, no quiero que me cambie la cámara No, no quiero que me cambie la cámara Quítala, me irá más que también hay ahí Vamos, recarga, recarga, recarga Que allá hay uno ya arriba Y ese va a ser difícil matar después Ya, ¿cuántas paja? Está allá arriba Quedan 21 Quedan 21 Quedan 20 Por ahí ¡Me disparan de atrás! El otro, yo sabía Él me mató, él me tiró a mí Ese era Vico Vamos ¡Ese era Vico! No tengo bala ¡Mátalo! ¡No tengo bala! ¡Vamos a recargar! Son dos, son dos ¿Qué sé, papá? ¡Ey! Él te deja que se acerquen Te estoy diciendo El Vico, él me tira a mí Y deja que se acerquen El Vico es surdo Y se le gobierna un ojo de ñapa Si, el Vico se le mira un ojo, man No puede tenerlos los dos juntos Pero él tiene un ojo que se le gobierna, man Atrás, 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 atrás Veo uno allá abajo Me parece que veo uno allá abajo Vivo uno allá abajo No Vamos Sígueme tú Vico y sudo Vico y sudo ¡Vico y sudo! ¡Mierda! Y ese tiro Hasta a mí me dolió ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! Ya te lo matan Abajo, abajo Ya lo matan Ya eso fue lo que dije ¿Qué te va a decir? Cu-cu-cu-cu-cu-sata... Cu-cu-sas Cucuru... Cu-cu-rus... Ah, sí, porque son tres Cucurus... 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 Ese, ese, ese... Cucurus... 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 Ay, me ha matado. ¿Por qué me ha matado? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok, empecian, oye, empecian. Empezaron las lluvias de regalo en Instagram, compadre. Y todavía no estamos a catorce. A catorce. Ah, la gente publicando las regalo, Iván. Sí, la gente publicando su mariconería ahí. A ver, que ellos siempre se están equinados por aquí. A ver, vamos a buscarlos. Están campiados en todos los robots. Sí, ellos se ponen a campiados por el equino. Ellos se ponen a campiados. ¿Y de dónde están los putos robots? Quedan dos. Ahí le estoy viendo a la naiguita a Ale Game, eh. Ah, pero este tipo se te pega demasiado. Es pájaro. Pero pegadito de Ale, que anda. ¿Y esta vaina aquí abajo? ¿Tú ya viste? Miren. Señores, hasta aquí el gameplay. No olviden subirse a mi canal, dale me gusta. Igual me está difunto y nos vemos en otra ocasión. ¿Vale, Mark? Adiós. Game over. ¡Ober! ¡Ober!